acá estamos con la panadería, las cuatas, si quieren un pan, como se llaman estos? salchichones, besos, y las? arepas, y medias no tiene? media arepa, como la canción, me vas a llevar, y estas son conchas, conchas y empanadas, y acá está el de blanco, diga, si, aquí están las rosquitas, sabrosísimo, son roscas, acá cualquier pedido, acá con la señora, al número, ahi se me olvidó, ahora, ahi esta, y asi las pinta, 821? 100, 100, 100, 100, 400, 50, 52? ahi esta, para cualquier pedido de panes, ahi quedo, ahi quedo, ahi